Compá Si le dolió el comentario Hasta balazos nos damos Compá me está confundiendo Yo no ando con esa morra Yo ando con pura princesa Quédese con esa zorra No se olvide que hay niveles Y yo no tomo de gorra Y vamos a ver de cómo nos toca Y el tacuache igualado No esté ofendiendo a mi vieja Cuide su comportamiento Manejo carro del año Con armas en el asiento No ponga en riesgo su vida Soy un matón, se lo advierto Guarda su pinche pistola Voy a dejarlo en vergüenza Y mañana su cadáver Puede salir en la prensa A los gatos como ustedes No les permito una ofensa Este bato no sabe con quién se mete Agusado Está hablando con el diablo A cargo de mucha gente Tengo el poder en la zona Y no fue por accidente Es porque tengo talento Soy un hombre inteligente Ya sé para quién trabaja Pero a mí me vale madre Voy a cortarle la lengua Para que el perro no ladre Desde hoy se va de la empresa Porque su jefe es mi padre ¡Gracias! ¡Gracias!